Estamos aquí llegando a la laguna de Chacagua, en Oaxaca, México, y estamos cruzando justamente los manglares. Esta es la zona de la laguna. Está revisando la regla de París. Esta es la regla de París. México Parece ser que si hay changuitos ¿Si quieres hablarle si hay? Parale, no vas a volver a apretar